Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa Radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, agradecemos el favor de su sintonía cada jueves de 10 a 11 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para la zona metropolitana del país y 102.7 para todo el territorio nacional. También, si usted es de los que prefiere ver a nuestros invitados y a todo el personal que está aquí, puede entrar a nuestro portal digital, hifa.mil.do. También tenemos nuestra plataforma de YouTube. Si se ha perdido o si quiere volver a repetir uno de nuestros programas y saber de las actividades y actos que se realizan en nuestras instituciones militares, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Ministerio de Defensa RD. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y nuestro Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, Capitán de Navío Augusto Alberto Lizardo González, de la Armada de República Dominicana. Quien les habla, Camila López, y hoy me hago acompañar de la asimilada militar, licenciada en Comunicación Social, Nabel Otaño. Buenos días, Nabel. Muy buenos días, Camila. Bendiciones para todos nuestros Radio Escucha. Feliz de estar una vez más con cada uno de ustedes y compartir contigo, que tenía abandonada. Así es. Qué bueno que estás aquí hoy. Sí. Y de inmediato vamos a entrar en materia, iniciando con lo más sagrado que tenemos, que es la palabra del Señor. Y dicen Isaías 57, 18. Ya he visto el camino que siguen, pero a pesar de ello los sanaré y los consolaré. A ellos y a los que lloran los dirigiré. Amén. Amén. Vamos ahora a lo que es unas cuantas noticias más relevantes de la semana, de lo que es del Ministerio de Defensa. Y en el día del martes pasado, se realizó lo que fue una graduación en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia C5I del Ministerio de Defensa, capacitó a 15 jóvenes civiles y militares del curso básico en ciberseguridad, quienes ellos egresaron como especialistas en ciberseguridad, constituyendo la primera promoción de esa capacitación. Asimismo, la ceremonia de graduación estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, acompañado por el Vicealmirante Luis Liva y Estel, Armada de República Dominicana, director del C5I, quien en su discurso señaló la importancia de la información en estos tiempos, cuando es necesario celebrar una doctrina operacional que garantice la interoperabilidad en nuestras Fuerzas Armadas. Así es, felicidades a todos los graduados. Seguimos con las noticias. Por décima primera vez seguida, la representación de la Fuerza Aérea de República Dominicana se alzó con la Copa de Campeones de la 52 versión de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dedicados al señor Manuel Grullón Villas, presidente del Consejo Administrativo del Grupo Popular. La proclamación de los Campeones de la Justa fue realizada por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, quien a su vez entregó la copa rotatoria del primer lugar de la jornada atlética al mayor general Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto al general de brigada Delio Colón Rosario, Ejército de República Dominicana, quien es el presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Seguimos con otra información, y es que el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA del Ministerio de Defensa y Auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente, ha sembrado 427,285 árboles y realizado 70,263 operaciones en defensa de los recursos naturales durante los últimos tres años. La siembra y las operaciones fueron realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas. ¡Qué hermosa noticia de que se sigue que los miembros de las Fuerzas Armadas están apoyando y sembrando árboles para beneficio de todos! ¿Qué te parece, Nabel, si nos vamos a nuestra primera pausa y al regresar vamos a abordar el tema del día de hoy? Así es. Bueno, nuestro control no está aquí, pero hoy vamos a hablar del 160 aniversario de la Guerra de la Restauración. Y para ello tenemos dos grandes historiadores militares de nuestras Fuerzas Armadas y vamos de inmediato a iniciar nuestro tema. ¿Nabel, qué te parece? Claro que sí, Camila. Hoy, como ya tú dijiste, vamos a estar hablando de los 60 años de la Guerra de la Restauración. La próxima semana se conmemorará lo que es la Guerra de la Restauración que comenzó el 16 de agosto de 1863 y culminó el 15 de julio de 1865 en lo que los dominicanos lucharon con el fin de romper la anexión a España, objetivo que lograron. Hoy abordaremos los antecedentes, consecuencias y los héroes dominicanos que empuñaron las armas con determinación para vencer a las tropas españolas. Así es, Nabel. Ahora sí nos vamos a nuestra primera pausa y al retornar presentamos de inmediato a nuestros invitados del día de hoy. Estamos de regreso en J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano y hoy vamos a iniciar de inmediatamente nuestro tema del día de hoy, 160 años de la Guerra de la Restauración. Y para ello tenemos como invitado al director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, Coronel Sócrates Suazo Ruiz, del Ejército de República Dominicana, y también nos acompaña el teniente de navío, Juan Carlos Rosario Ramírez, encargado del Departamento de Historia de la Armada de la República Dominicana. Buenos días. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en el día de hoy. Bueno, para nosotros, como dirección de Historia, compartir con la gente de J5 Interactivo constituye en el marco de estos días, vamos a decir, ya de este mes. Este es un mes de la patria también, porque es el mes de la gesta por la restauración de la república. Yo quiero hacer algunos señalamientos de entrada en el orden semántico. A mí me fascina la idea de hablar de la gesta por la restauración de la república. es la revolución por la restauración de la república. Porque si uno dice que es la guerra restauradora, entonces tenemos que partir desde el 16 de agosto de 1863. Pero es para llegar al inicio, porque lo que se va a conmemorar este 16 de agosto es el inicio de la guerra. Pero la guerra tiene antecedentes importantes. Aportes, sacrificios, inmolación, martirologio de hombres y mujeres. Desde que se anunciaba que Pedro Santana, el presidente de la república de entonces, ya en 1860, estaba en los aprestos, en los planes de anexar nuestra república a España. Desde entonces, desde antes de firmarse la anexión, había hombres y mujeres trabajando, conspirando por impedir la anexión. Y una vez que se concretiza la anexión, esos hombres y esas mujeres van a multiplicar los esfuerzos para crear conciencia de lo negativo de ese paso, del crimen de lesa patria que se iba a cometer y que se concretizó la anexión el 18 de marzo de 1861. Y ya, ya en julio, el 4 de julio, muere Francisco de Rosario Sánchez, quien vino desde Curacao en una expedición que tuvo tres frentes militares, encabezados, entre otros, por el general de división, José María Cabral y Luna, por José Cabrera y hombres importantísimos que iban a caer con parte de ese frente en San Juan de la Maguana. Primero en Juan Santiago, Hondo Valle, luego en el Cercado y finalmente juzgado sumariamente en San Juan. Francisco de Rosario Sánchez, el héroe de la Puerta del Conde, uno de los padres de la patria, presidente de la República, iba a ser fusilado en San Juan de la Maguana. Él es el mártir de San Juan, aunque la tradición siempre ha dicho el mártir del Cercado, no, Francisco de Rosario Sánchez es el mártir de San Juan junto con 21 de sus compañeros de expedición. Y luego vamos a tener el caso de José Cabrera en Moca, pero muy temprano, a final de marzo, comienzo de abril, cuando se iba a bajar la bandera dominicana en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís hubo una resistencia militar contra la, a real, el símbolo sagrado de los dominicanos. El símbolo que salieron de las manos febriles de María Trisa Sánchez y de Concepción Bona, entre otras mujeres, las hermanas Villa de la Vega, y que nació del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y esa bandera que nos acompañó durante toda la República, 1844 a 1861, cuando va a ser arriada, esa bandera nos acompañó en las batallas de Santo Més, Sabana Larga, Cambronal, Asua, Santiago, Las Carreras, Belén, La Estrelleta, en fin, en todas las acciones materiales y espirituales patrióticas de los dominicanos. Entonces, esa bandera va a ser defendida por los franco-macorizanos y José Cabrera, el capitán, el coronel José Cabrera en Moca, va a asaltar el cuartel de los anexionistas y de los españoles y luego va a ser fusilado junto con sus compañeros en Moca. O sea, ese es José Contreras, ese que ustedes ven la avenida, José Contreras, donde quiera que haya una calle José Contreras, se refiere a ese coronel mocano que enfrentó la anexión. Bueno, ya en 1862, Gregorio de Lora, el poeta Eugenio Perdomo y otros dominicanos van a morir fusilados en Santiago de los Caballeros y aquel que dice, el poeta Eugenio Perdomo, dice, cuando le ofrecen una mula para llevarlo al lugar donde lo van a fusilar, él se niega a ir en mula porque él dijo que los dominicanos cuando vamos a la gloria, vamos a pie. Esa es la grandeza de los hombres y mujeres que en 1861, 1862, 1863 preceden al inicio de la guerra restauradora porque es un esfuerzo colectivo lo que va, lo que se inicia a raíz de que se hace la anexión a España, es un esfuerzo colectivo y una toma de conciencia ciudadana, patriótica, social, de identidad. Los dominicanos empezamos a ser más dominicanos porque ahora es tan difícil enfrentar, enfrentarnos a la madre patria, a la madre de la lengua nuestra, a la madre de las costumbres, a la madre de la religión, a la madre de lo que somos. y entonces porque nosotros habíamos enfrentado a ingleses cuando derrotamos a Pen y Venables, a los franceses en 1691, a los franceses en Palo Hincado en 1808 vencidos por el brigadier Juan Sánchez Ramírez. Es decir, la gesta restauradora es un proceso político, es un proceso militar, económico, religioso, en fin, es un proceso de identidad de lo que somos. Nosotros lo que estamos es reafirmando en una dominicanidad que hecha raíces más profundas y más frondosas, las ramas. Esa es la expresión de la dominicanidad. Naturalmente, el proceso de enfrentar a la anexión nace en la cabeza y en los corazones más conscientes del país como los ideólogos Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillat, De Gein, Grullón, o sea, los intelectuales. y esto naturalmente va a ser asumido por los soldados como el general Pillo Salcedo, Benito Monción, José Cabrera, Gregorio de Lora, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón. Es decir, de algún modo, primero, la idea prende en las conciencias más esclarecidas las que van a direccionar, los que van a agitar los ideales porque son hombres conscientes. Entonces, eso va a aprender en el pueblo llano, en los campesinos, por razones del choque económico y porque las políticas de la ocupación española fueron muy torpes, fueron impolíticas, y en la medida en que las decisiones económicas afectaron a los distintos sectores, los sectores fueron incorporándose, los tabaqueros, cuando las papeletas, los billetes, las monedas no tienen valor, devaluada por el gobierno corrupto de Buenaventura Báez en 1857 cuando se hace la revolución Sibaella, entonces cuando los españoles no cumplen sus promesas de campaña porque fue una campaña para hacer la anexión, entonces esos tabaqueros, esos cosechadores, esos hombres del pueblo van a las ruinas y desde las ruinas se levantan en armas para restaurar la soberanía, para restaurar la independencia nacional, para denunciar y repudiar que una república no se puede cambiar por una provincia de ultramar. Comandante, aparte de esa consecuencia que usted habló después de la anexión, ¿cuáles otras consecuencias vinieron consigo luego de la anexión? Después de la anexión, lo primero es que el clero que llega de Cuba, el clero español y el clero cubano van a marginar al clero dominicano, es decir, a los curas dominicanos. Fíjate para que ustedes... El sacerdote bienvenido Monción. Exacto, el arzobispo Monción. Y así vamos a ver cómo los principales cargos de la administración pública del gobierno son ocupados por españoles y cubanos. Vienen de Cuba porque la... Estaba colonizado en ese entonces. Exacto. Ellos eran una colonia. Entonces, vienen esos funcionarios y ocupan los puestos de los dominicanos. Los dominicanos tenían ya costumbres muy arraigadas. Entonces, la iglesia empieza a promover el matrimonio porque la gente estaba amancebada, vivían concubinatos. Esa es la forma común de los dominicanos de entonces. Y entonces, la iglesia empieza una campaña para obligar el matrimonio. Y los factores económicos que son determinantes es el incumplimiento de la... de recoger esa moneda y cambiársela por moneda fuerte. Esos son de los factores que van a incidir. O sea, hay un choque cultural, hay un choque de identidad, hay un choque de propósito y además, el desconocimiento de los rangos que nuestros comandantes que habían hecho la independencia tenían. es decir, este hombre es un mayor general, o sea, un general de división. No, no. Disuelven el ejército y no le garantizan las pensiones prometidas. Ve, entonces, todos esos factores desde el orden económico, desde el orden cultural, desde el orden religioso, desde el orden político, desde el orden de importancia social, van a combinarse para hacer una explosión y eso como afecta a toda la población, a todas las clases sociales, se va a generar el germen de la guerra civil, primero la guerra civil porque había muchos españoles, muchos dominicanos que apoyaban la nación, había dominicanos que apoyaban la nación, había militares que apoyaban la nación, entonces, pero ya en la medida en que avanza el proceso, se va a convertir en una guerra de liberación nacional, porque es una guerra ya contra España, ya pasamos de la guerra de nuestros conflictos internos, del conflicto, vamos a decir, patricida, de lucha entre dominicanos, lucha civil, vamos a decir, para corregir el término, se convierte en una guerra patria, y entonces esa guerra patria por la dimensión social, es una guerra de liberación nacional, porque envuelve a todos los sectores, porque todos los sectores se vieron afectados en sus intereses y en sus sentimientos, entonces se convierte en una guerra patria, en una guerra de liberación que alcanza a todos los estamentos de la nación dominicana. Comandante Rosario, ¿quiere agregar algo en ese mismo sentido? En la guerra de la guerra de oración, participaron dominicanos de todas las clases sociales, militares, campesinos, obreros, hombres y mujeres del pueblo. Según el profesor Juan Bos, la guerra de la restauración son raíces profundas, tanto militares como civiles, eran gente de la entraña del pueblo. ¿Y cuáles son los principales personajes que podríamos mencionar que participaron directamente en esta guerra de la restauración? Gregorio Luperón, es importante señalar que hay distintas etapas de la guerra. Por ejemplo, él entra con Luperón, pero Luperón cronológicamente, fíjense que yo hice un relato y puse a Gregorio Luperón como de último. ¿Por qué este señor pone a Gregorio Luperón de último? No, lo que ocurre es que en términos cronológicos, los hombres más importantes y el padre de la guerra, el iniciador de la guerra es Santiago Rodríguez, el que termina siendo el general Santiago Rodríguez. Y ese Santiago Rodríguez es tan importante establecerle un monumento, un túmulo, señalando su importancia, porque Santiago Rodríguez, un hombre de una, de gran ascendencia social en la línea noroeste. Y él pone sus recursos, pero dentro de esa gente tú tienes que poner a Lucas evangelista y tienes que poner a Bartolo Torres, que, vamos a decir, que la guerra de restauración iba a empezar el 27 de febrero, pero un humo patriótico de Bartolo Torres denunció los preparativos y los españoles enterados de este, porque él tenía un humo y entonces un español pasó y salió, lo salió paisano, tratando de hacerse simpático por ahí por el Guayubín y dice, lo que le viene a usted, y bueno, entonces inmediatamente se empezó a investigar y pudieron abortar y derrotar a los dominicanos ahí en Guayubín para febrero 1863 63, sí. Y luego nos van a derrotar en los almácigos y es cuando Santiago Rodríguez junto con la gente de Dajabón 14 compatriotas no, todavía de todas esas cosas van, vienen de territorio haitiano y es lo que él dice, esos compatriotas van a subir al cerro de Capotillo porque para hablar del inicio de la guerra tenemos que ir a Capotillo porque Capotillo es el cerro sagrado donde naturalmente se hizo la bandera, se tocó la diana y ahí empezó y se empezó a regar la guerra por toda la región de la línea noroeste. El inicio de la guerra de restauración es una guerra de la línea noroeste. De la línea noroeste. Fundamentalmente. Ahora, el centro político más importante es Santiago porque ahí es que está el cuartel general de las tropas españolas. Antes de, propiamente del 15 y 16 de agosto, había salido el general Manuel Buceta, comandante de las tropas españolas, a una expedición hacia la línea noroeste porque él pensaba que con solo su presencia podía disuadir cualquier apresto, cualquier apresto de conflictos o de conspiración. Entonces, esas tropas de Buceta fueron atacadas sistemáticamente y Buceta entró a Santiago milagrosamente envuelto en harapos, solo, creo que con un solo hombre de los que la acompañaban. La guerra viene como un gran incendio que parte de Capotillo y viene por los Almácigos, viene por Sabaneta, viene por Mao, viene por toda la línea del Cibao y llega a Guayubín. Y el 18 de agosto de 1863 nosotros tenemos una gran victoria militar en Guayubín porque la guerra de restauración en esa etapa es una guerra de movimiento y de una guerra de movimiento y de posicionamiento muy muy fugaz además de ser una guerra que entraña la guerra irregular que es la guerra de guerrilla. ya para el 31 de agosto una guerra que se inicia el 16 de agosto la proclamación encabezada por Santiago Rodríguez esa guerra ya está en las puertas de Santiago vamos a decir ya pasó por ato del yaque pasó por la otra banda la herradura y está en las puertas de Santiago han llegado hombres de todo el Cibao a las puertas de Santiago el 31 vencen a la guarnición española en Moca y desde ahí van corriendo hasta acercar a Santiago el día primero José Antonio Salcedo Pepillo Salcedo desaloja a los españoles que estaban en el fuerte Santiago en lo que hoy es el monumento a los héroes de la restauración de Santiago ahí había un fuerte porque es un promontorio es una elevación y los españoles tenían ese fuerte ahí para proteger a la fortaleza San Luis de modo que nos están haciendo una seña y entonces ahí en esos días José Antonio Salcedo Pepillo toma el fuerte militarmente y los españoles se refugian todos en Santiago tienen que imaginarse que todas esas tropas que estaban por otra banda María López La Herradura El Gurabito El Gurabo todas vienen y todas las que vienen de todos los pueblos del Ciudad vienen retrocediendo vienen replegándose hasta el centro que es Santiago y entonces después de la pausa vamos así es vamos a la pausa y al retornar seguimos hablando de los 160 años de la guerra de la restauración y continuamos con su programa radial J5 Interactivo hoy estamos conversando con un interesante tema recordar que el miércoles 16 de este mes se conmemora lo que es el 160 años de la guerra de la restauración feliz de estar aquí con nuestro comandante Rosario que es muy querido así como nuestro querido Sócrates por allá por la oficina del J5 comandante para que continúe hablando de lo que es la consecuencia de la guerra restauradora y la victoria criolla para lo que es la República Dominicana bueno hay un personaje que yo miro mucho como es Gaspar Polanco un genio militar Gaspar Polanco el 6 de septiembre de 1863 se atrincheró en la fortaleza San Luis a consecuencia de los contates de combate la ciudad de Santiago fue incendiada perdiendo como punto estratégico y de abastecimiento para los españoles colonialistas luego estos huyeron a la ciudad de Puerto Plata donde fueron emboscados por los restauradores en el carril y el limón infrigiéndoles una 1300 baja sí está referido a un ser rosario un enfoque interesante y es ya tenemos a los españoles en la fortaleza San Luis hay parlamento y hay un momento en que Gaspar Polanco Gaspar Polanco es un personaje muy interesante analfabeto que termina teniendo lo que se llama el mando militar de todas las tropas dominicanas sibaeñas que cercan que están cercando a los españoles ahora hay que reivindicar el valor de los soldados españoles y hay que decirle a nuestros oyentes que quienes estábamos cercando a los españoles en la fortaleza San Luis de Santiago habían soldados claro que habían soldados que habían participado en las guerras dominico-haitianas que habían participado en la revolución sibaeña de 1857 habían soldados que pertenecieron al ejército expedicionario norte pero la mayor parte de la gente que cercaba a los españoles en la fortaleza eran combatientes y la diferencia entre combatientes y soldados es que el combatiente es un hombre del pueblo que ha dejado a sus mujeres a su familia en el campo ¿verdad? la mujer a cargo de la familia o del conuco y ellos han abandonado a su familia para venir a darlo todo por la patria y están ahí pero hay un problema complejo y vamos a concentrar un poco en lo que está ocurriendo en Santiago entre el 6 de septiembre y el 13 de septiembre es la batalla la madre de todas las batallas y durante ese tiempo los españoles hacían salían de la fortaleza para buscar comida forraje para los caballos es decir el soldado español va a batirse valientemente y causa mucho daño con los cañones en el marco de eso viene el general Gaspar Polanco que había pertenecido a las tropas anexionistas porque se van diferenciando hay gente que empezó siendo anexionista que no tenía conciencia política de lo que significaba la anexión de que se perdía con la anexión como señalamos ahorita que se perdía de empleo se perdían mandar nosotros hacer tomar las decisiones de gobierno que nos favorecían y ejercer la soberanía nacional entonces dentro de esa gente está Gaspar Polanco que se pasa para el bando patriótico más o menos en Guayubín para el 18 de agosto cuando se da el combate de Guayubín que tiene escenas maravillosas de narrar aquí pero bueno vámonos a Santiago entonces Gaspar Polanco como jefe de la lucha de los ejércitos de las tropas dominicanas combatientes y soldados soldados y combatientes decide prenderle fuego a los alambiques los alambiques son las fábricas de ron artesanales que habían en Santiago y eso va a producir en una ciudad mayormente compuesta por buíos y casas de madera un gran incendio y eso destruye la ciudad de Santiago salvándose algunos edificios bajo esa situación es lo que dice Rosario no hay posibilidad de que esas tropas españolas disciplinadas pero estructuradas de un ejército regular con hábitos incluso de ciudades de donde proverían tuvieran condiciones para seguir en Santiago entonces Comandante Sócrates en ese mismo tema ¿quiénes estaban más armados o equipados? los españoles los españoles tenían una ventaja de que tenían más soldados soldados no combatientes preparados entrenados sí, correcto tenían mejores armas pero lo que ocurre es que esta lucha terrible la batalla de Santiago del 6 de septiembre es una batalla que dura siete días escenas terribles hambres crímenes horrorosos desgarradores una tragedia y en el marco de esa batalla indiscutiblemente hay que destacar la participación de Benito Monción de Gregorio de Lora hay que destacar la participación de Pepillo Salcedo inmenso Pepillo Salcedo y entonces Gregorio Luperón ahí es que empieza a subir la estrella militar de Gregorio Luperón muy joven Gregorio Luperón había nacido en 1839 apenas tenía 24 años y llegó de La Vega con muchos hombres combatientes y Gregorio Luperón iba a ejercer porque tenía el don de la palabra arenga el discurso y él mantenía recorriendo con su caballo las calles de Santiago arengando a las tropas diciéndole leyéndole partes de guerra que eso es un recurso de la guerra que la propaganda algunas cosas mentiras pero bueno parte de la estratagema de la guerra y Gregorio Luperón exhortaba y leía partes de guerra de que estábamos tomando a Santo Domingo cuando no era verdad pero bueno eso animaba a esos combatientes que tenían a su mujer o que tenían a su familia o que estaban pensando en una vaca o que estaban pensando en un conozco en sus bienes en sus intereses primarios a mantenerse firme combatiendo en Santiago de modo que esa batalla termine el 13 de septiembre y el 14 entonces los hombres importantes de Santiago de los caballeros los militares más importantes deciden el erigir constituir el gobierno provisorio de Santiago el gobierno patriótico de Santiago y van a convertir a Santiago en la capital política y militar de la guerra restauradora a partir del 14 de septiembre con la presidencia del general Pepillo Salcedo que es el presidente de ese territorio liberado por las armas dominicanas y es donde se empieza a enestar la bandera tricolor ahí nace la segunda república la segunda república porque estoy diciendo que renace la segunda república se restaura la independencia y la soberanía en esa zona del Cibao de modo que en la zona norte a los españoles solamente le quedaban Puerto Plata y Monte Cristo dicen los grandes jefes militares españoles que Puerto Plata para los fines estratégicos solamente servía para alimentar tropas en tierra pero reducir la posesión del territorio solo a Puerto Plata era inservible para fines trascendentes o sea con la victoria militar en Santiago la permanencia de los españoles en la república su suerte estaba decidida a favor de los dominicanos a favor de las libertades nacionales y desde Santiago ya el gobierno empieza a direccionar a la guerra porque el estado direcciona la guerra la guerra o los choques bélicos son episodicos lo importante son las decisiones políticas para que la política dirija la guerra a través del estado entonces el estado que se establece el gobierno provisorio de Santiago emite decretos proclamas y manda a Gregorio Luperón a las a las campañas de atravesar por Cotuí Cevico a llegar a Monteplata y atacar a las tropas españolas que estaban en Guanuma y ahí se da el combate de la Arroyo del Mejo el sillón de la viuda la bomba y ahí empieza el desmoronamiento del poder militar porque se decía que por ahí iba a atravesar el general Pedro Santana hacia el Cibao a ahogar la revolución cibailla ya era imposible había el incendio había arropado lo que hoy conocemos como las 14 provincias de Cibao y solamente habían españoles en Monte Cristi que habían retomado a Monte Cristi y en Puerto Plata y hay que destacar que a esta guerra de liberación nacional que se llama la guerra restauradora a ella concurrieron los tres hombres fundamentales de la república los padres de la patria ya dijimos que Francisco de Rosario Sánchez que vino en una expedición de San Tomás murió en San Juan de la Maguana en una expedición militar que Ramón Matías Mella el hombre del Tramucaso y de la Puerta de la Misericordia fue el ministro de guerra del gobierno restaurador y el que desde su gabinete de ministro dice cómo hacer la guerra es el gran estratega de la guerra restauradora porque dice en esos nueve puntos mediante un memorándum que ha pasado a la historia como un manual de guerra de guerrilla dice cómo hacer la guerra a los españoles que es la guerra irregular y dice entre otras cosas interceptar la comida los correos porque ahí se dicen los planes de los españoles dispararle a herir porque un herido invalida a cuatro que hay que cargar con él es decir disparar para que no duerman que los españoles solamente sean dueños del terreno que pisan y en el marco de esa táctica esa táctica va a tener óptimos resultados a tal punto que invade a los españoles de un terror al machete al arma blanca de los dominicanos de modo que regresa Juan Pablo Duarte en 1864 entra por Montecristi que los recibe Benito Monción se junta con Mella que está enfermo en Guayubín y la litera donde trasladan a Mella hasta Santiago Duarte se entrevista con Mella en el lecho de muerte de Mella y acompaña al enfermo hasta Santiago donde Mella muere en Santiago y Duarte entonces el gobierno restaurador lo envía a Sudamérica por su importancia política en Venezuela lo envía a Venezuela lo envía a Perú para promover la causa de la liberación dominicana no quiero que se acabe el programa sin antes que ambos nos digan ya el comandante Sócrates hablaba que a pesar de la corte de Gregorio Luperón y de muchos combatientes que participaron para darle término a la anexión a España quiero que ustedes me digan que debemos emular los jóvenes los dominicanos de estos héroes restauradores bueno mire yo le voy a decir lo siguiente los valores los valores la ética de Santiago Rodríguez su respeto a los derechos de guerra de los combatientes la intrepidez de Pepillo Salcedo la valentía de Gregorio Luperón y sobre todo el pensamiento liberal de Ulises Francisco Espaya de Pedro Francisco Bonó de Benigno Filomeno de Rojas de las mujeres y los hombres que dieron lo mejor de sí para restaurar el país para apostar por los sueños de grandeza de crecimiento de integración y de unidad nacional el mejor ejemplo es trabajar por y para la patria que es trabajar para nosotros mismos y estoy cerrando con una cita de Duarte porque es el más grande de los dominicanos así es y en su caso comandante Rosario que debemos emular los jóvenes de estos grandes héroes de la restauración grandes valores los símbolos patrio debemos rendirle tributo a los grandes valientes dominicanos principalmente hombres como Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez deben servir de ejemplo y de inspiración para seguir luchando por nuestra libertad y la dignidad de cada nación y que este país siga libre de toda potencia extranjera como lo pensaron aquellos momentos los grandes héroes dominicanos así es esta el ministerio de defensa a raíz de que el próximo 16 de agosto se celebra la restauración tiene diversas actividades nos gustaría que usted comandante Suazo que dirige el departamento de historia militar la dirección de historia militar del ministerio de defensa nos diga cuáles actividades tienen prevista para conmemorar esta fecha tenemos el 16 tres escenarios fundamentales tenemos los honores a esos héroes de la restauración que la mayoría están en el panteón de la patria en el panteón nacional calle las damas esquina Mercedes en Santo Domingo rendición de honores militares a los héroes de la restauración aquí en Santo Domingo simultáneamente en Santiago tenemos Tedeon en la iglesia Santiago Apóstol y Sada de Bandera en la gobernación en la fortaleza San Luis que es el símbolo de eso y en el monumento a los héroes de la restauración de Santiago ahí vamos a tener entonces los honores militares correspondientes por la guardia de honor de aquí del ministerio de defensa discurso de las autoridades civiles lectura de la orden del día del señor ministro de defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa reseña histórica por el director de historia del ministerio que soy yo y posteriormente bueno posteriormente vamos a estar en el monumento de Capotillo donde ya previamente a las 8 de la mañana tanto en la gobernación de Dajabón como en el monumento de Capotillo se habrá izado la bandera por la gente del Cefrón por la dotación de Cefrón y el batallón de Dajabón y ahí las autoridades civiles del poblado tendrán actos culturales artísticos dedicados a los héroes de modo que todo el país está invitado todo el país necesariamente tiene que rendirle homenaje ese día con la bandera en todas las casas del país todos debemos exhibir la bandera porque es como si mostramos el corazón agradecido a esos héroes agregándole comandante que ese día también para seguir inculcándole a los más pequeñitos de la casa lo importante de lo que fue esa guerra realmente que es una de las partes más importantes ese esfuerzo ese esfuerzo porque hay mucho mucho que no es guerra todo se pone bajo el título de guerra pero es un esfuerzo en lo político en lo cultural en nuestras esencias o sea ahí reafirmamos la identidad dominicana esto significó restaurar la soberanía en contra de la nación se manifestó en una guerra civil motivada por un carácter anticolonial popular y nacionalista así es así es viva la patria así es que viva la patria así que les invitamos a todos a que el próximo miércoles 16 estén atentos a todos estos actos que se van a realizar por parte del ministerio de defensa no nos queda más que despedirnos gracias por estar siempre pendiente de cada entrega del programa radial J5 interactivo agradecer a Anabel por estar aquí conmigo hoy acompañándome siempre es grato estar con ella y nos reencontramos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio emisora cultural la voz de las fuerzas armadas feliz resto del día